¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, a un vídeo que tenía un montón de ganas de hacer porque, bueno, primer lugar, ayer llegamos a 2 millones, simplemente bestial, sin palabras, aún estoy pensando en el especial, ¿vale? Algo muy chulo tengo que hacer porque por el especial 1 millón salté desde el salto más alto del mundo en Nueva Zelanda, o sea que tengo que superar eso y aún no sé qué haré, ¿vale? Estoy en ello. Pero aparte, hace, no sé, como cosa de un mes y medio, dos meses, empezamos una serie que era desafiando a pros mundiales, ¿no? En primer lugar, el primer capítulo fue contra Shocking, en este momento probablemente el jugador más en forma de España, y siempre se habla del duelo de entre los mejores jugadores de España, Shocking y Temper, quizá que sean de los dos que destacan un poquito por encima, aunque últimamente el nivel está muy alto. Bueno, pues para hoy me he traído ni más ni menos que a Temper para que juegue contra mí, ¿vale? Un beso fight sin vans en el que seguramente me reviente, pero bueno, nos vamos para el juego, voy a empezar jugando con este mazo, seguramente después juegue con este y con Ballesta, ¿vale? Más o menos, entonces, aquí tenemos a Temper, jugador de Giants Gaming, os dejaré su canal de YouTube y su Twitter en la descripción para que le deis amorcito del bueno, que es un jugadorazo. Ahí estáis viendo, mejor temporada 6.226, que está de lujo, 271.000 cartas ganadas en torneo, 20 victorias máximas, se quedó a nada de meterse en la CCGS, y después, pues este mazo que tiene de... ¿de qué? De Miner Control, sin más. Así que bueno, voy a pedir partida, que él ya me está esperando, batalla 1 contra 1, normal. A ver, es beso fight, lo más probable es que nos meta un 3-0, ¿vale? En estos duelos, pero lo suyo es, por lo menos, hacer una buena actuación, ¿vale? Es lo que vamos a intentar. Así que, ponemos buena suerte y a empezar. Vamos a empezar con Murcielaguillos desde atrás. Él ahora va a tener Edirixir, con lo cual tiene que tirar algo ya. Qué mala suerte. Vale, tiramos Megasbirro. No hemos tenido el mejor comienzo del mundo, así que bueno. Me sigue sacando una gota, así que tiene que tirar algo ya. Y le tiro esto. Puede que tenga Logbit, ¿eh? Puede que tenga Logbit y el Logbit no es bueno para mí. No es nada bueno. No juegáis con Logbit, eh, pero tiene Logbit. Confirmamos el Logbit. A ver, lo bueno es que eso está muerto. El Logbit tiene cohete, ¿vale? Y puede tener tronco. O puede tener zap. Sea como fuere, voy a meter aquí este globo. Puede que le meta el cohete, o puede que le invita al infierno, o puede que no le meta nada. Tornado, es el Logbit con Tornado. Vale, pues problemas. Vamos a ponerle aquí un bien jugado. Esto aquí, esto aquí. Ese Megasbirro debería poder matar a esa princesa, a no ser que le tire un caballero para defender. Nada, nada, porque no está pegándole la torre, así que me revienta prácticamente al principio. Vamos a ponerle un bien jugado, porque la verdad que lo he jugado muy bien. Y no voy a cambiar de torre. Vale, no llevamos tronco y es Logbit, así que es un problema. Vale, pero bueno, es lo que hay. Metemos el minero para que tanquee todo lo posible. No es que vaya a tanquear una pasada, pero bueno, mejor que nada es. Y aquí pues no lo dudo y le meto esto. Tenemos que estar muy atentos. Si mete el caballero en el puente, meter el minipeca. Vale, si no lo mete en el puente, no. Y no voy a gastar el... No voy a gastar aún el globo, ¿vale? Metemos esto con el zap. Sabe que no tengo... Para pararlo. Bien. Vale, último minuto. Aquí debería empezar a pulsear como Dios manda. Metemos minipeca, que aún no lo hemos gastado. Me lo van a reventar seguramente, pero bueno. Es lo que... Era lo que podíamos hacer ahí, ¿no? Porque la presión que nos está metiendo es muy grande, así que hacemos lo que se puede. Que no es mucho. En fin. Este barril lo defendemos con la bola de fuego para que no me llegue a pegar. Nos mete ahí perfectamente ese caballero. Meto rápidamente este bichejo. Y ahora pues me quedo sin zap. Lo cual pues no mola. Me estoy detendiendo con el juego, ¿eh, chicos? Pero, o sea, estáis viendo que el acoso está siendo bastante fuerte. Así que aquí poco vamos a poder hacer. Pues es una pena no haber empezado con el mazo de ballesta directamente. En vez de con esto. Aún así, voy a intentar meter presión aquí. La torre de la derecha está tirada. Ya lo sabéis. Pero. Pero. Vamos a intentar meter presión. Porque como aún no la he perdido del todo. A ver, está más perdida que perdí. ¿No? Pero. Yo meto presión porque me siento mejor conmigo mismo. Cuanto más daño le puedo hacer a la torre, mejor. Y como era el final. Pues tiene que llegar. Yo voy presionando. Eh. Y aquí. Buena partida. Y bien jugado. Una pena. Lo de no tener el tronco. Pero bueno. No pasa nada. Voy a cambiarme ahora al mazo de ballesta. ¿Vale? Le pongo buena partida. Nos vamos a poner el mazo de ballesta. Que tiene tronco. Y tiene tornado. Y tiene cohete. ¿Vale? Funciona bastante bien contra el offbeat. Así que veremos. A ver qué puedo hacer. Voy a pedir ya la partida. Y a ver qué pasa. Ya os digo que lo más probable es que nos reviente un 3-0. Pero bueno. Yo lo que quiero es hacer una buena actuación. Ir mejorando con esta serie. ¿No? Enfrentándonos a tops. La siguiente pues a ver si traigo a Surgical. Estaría bien. No podía empezar con ballesta. ¿No? Tenía que empezar con esto. Pero bueno. No pasa nada. Esperamos. ¿Vale? Esperamos a ver qué tira. Vale. Él tira eso. Yo tiro esto. Puede que sea un mismo mazo de él. O sea que ojito. Vale. Voy a dejar que el barril impacte. ¿Recordad que tiene cohete? Ahí está. O sea que tampoco me ha salido muy bien el tema con esa princesa. A ver. Lo bueno es que ha gastado el cohete. Si ahora ciclo yo bien por la derecha. Para la ballesta que tampoco me queda mucho. Tengo el tornado para el lockbait. Para el barril. Vamos. Jolín. Es que tengo un ciclo malísimo. De verdad. Se puede ciclar peor pero es complicado. Se puede ciclar peor pero es muy complicado. Vale. A ver. Aquí nos quitamos esa pandilla más o menos. No nos persigues. No nos persigues. A ver. Tampoco podemos liquear. Ponemos esto aquí. Y tiramos tronco. Hay que matar a la princesa por lo menos. Ah. Qué rabia. Bueno. Es lo que hay. Vamos a intentar matarla desde aquí. ¿Vale? Ahora que está cerquita. Ahí estamos. Muerta. A ver. Ciclando ballestas a lo mejor. No lo sé. Ahí va a estar el tema. Se me agoyó. Ya lo va a pegar un golpe. Así que la torre. Por lo menos ya no es un perfect. ¿Vale? O sea. Algo es algo. Me está metiendo una paliza insana. Teper es un jugadorazo. Pero la paliza está siendo muy fuerte. Pero bueno. De momento estamos aguantando. Por lo menos la partida. Pero que no me juegue con loco y las tres. Vamos a intentar activar la torre del rey. Ahí estamos. Metemos. Metemos esto. Y metemos esto. Y la princesa me la puedo quitar. Porque como he defendido contornado antes. Metemos esto con esto. Ahí estamos. Y metemos esto con esto. Ahí hemos defendido bien. Lo que pasa es que no estamos llegando a la torre porque rápidamente le tira el cohete a la ballesta. ¿Cuál es el problema que tengo yo aquí? La tanquea bien con el caballero. Y defiende bien con el cohete. Además no me mata el mago de hielo. Lo cual. Bueno. Pues no está mal. Y ahora supongo que es cuestión de ciclar. Un poquillo. No, no, no. Lo he tirado. ¿Será cabezón? Le he dado al este y no le he dado. Pues anda que estamos para cometer mis clics. Vale. Este tronco sí que es bueno. ¡No! No. Fuera para atrás. Vale. Vale. Estas dos nos las quitamos. Nos quitamos esto. Nos tira el tronco para que no tiremos nosotros el tronco a la princesa. Dos treinta y siete. ¿La puedo empatar? No, no. No, no, no creo. No creo. ¡Ah! Qué pena no haber pillado a esa princesa. Esto hacia la derecha. Aquí esto aquí. Vale. Nos quitamos una. Ponemos esto que justo cuadra. Me está acosando. Literalmente con las... Vale, aquí no tengo el tronco. Aquí no tengo el tronco. Esquivo uno. El otro no. Buena partida. Buena partida. Bien jugado. Y otro loco. No va a cambiar de mazo. O sí. No lo sé. No lo sé. Lo hemos intentado. La verdad que... No hemos tenido en cuenta el cohete. Cuando hemos dicho que lo de la valla estaba bien contra Lockweight. Así que estoy pensando que podríamos jugar con este. Porque es un Lockweight sin... Bueno, pues que tiene tornado. Fíjate que creo... Que quizá a lo mejor puede que sea un... Un Lavalum, ¿eh? Un Lavalum con tronco. No se debería poner ahora... Voy a pedir otra. No se debería poner ahora la... La infierno. Y debería seguir jugando con tornado. Y vamos a intentarlo. ¿No? Si caemos, pues caeremos. ¿Qué le vamos a hacer? Como héroes. Yo creo que se está cambiando de mazo. Yo creo que se está cambiando de mazo. O no. Está haciendo eso para que yo piense que se está cambiando de mazo. Los Mind Games. A lo mejor se pone un Golem. Y el Golem nos reventaría en 12. No voy a poner esto. Me voy a poner esto porque me... Creo que va a jugar un Golem. No creo que vaya a repetir el Lockheed. Creo que va a jugar un Golem. Creo que va a jugar un Golem. Si repite el Lockheed me humilla. Si repite... Si tiene ballesta, pues puedo hacer algo con el mega caballero y esas cosillas. A Sokil le conseguí ganar una. A Temper de momento no. Mira que me olía que me iban a jugar con Lockheed, ¿eh? Pero a ver. Vamos a ello. Se puede. En realidad no. Pero bueno. No queríais partidas perdiendo. Pues esta vamos a perder las tres, seguramente. A ver. Las tres las vamos a perder. El tema es si conseguiremos en el medio ganar alguna o no. Tiramos unos duendecillos por aquí y esperamos. Vale. Vamos a meter un poco de presión nosotros, ¿no? Ya está bien de que nos metan presión todo el rato. Chispitas. Eso es un poco troll. Tiene tornado, o sea que activamos la torre del rey. Vamos a ponerle bien jugado. Me quiere ganar con chispitas para uquillarme. Eso es el colmo del... Vale. Esta partida tenemos que ganarla como sea, ¿eh? Aquí caemos. Hay que reventar a esas chispitas con los... ¡No! Adiós. Adiós, torre. Me ha reventado. Contaba con que no tirase el zap a los murcielaguillos, pero sí lo tiró. Vamos a ponerle bien jugado. Ah, qué rabia no haber ido con el mazo, con el cohete para ese chispitas. Se arriesgó, ¿eh? Se arriesgó. Chispitas no está mal ahora en el meta, ¿eh? O sea, no es una carta que esté mal. O sea, que si nos gana perfectamente puede ganarnos con chispitas. ¿Vale? O sea, que no tiene batería la cámara, así que a lo mejor se corta y tengo que darle. Pero bueno. Voy a ver si puedo llegar a pegar a la torre. No creo con el tornado, pero bueno. Por pedir no va a ser. Dejo aquí la batería lista por si se acaba la cámara. La batería. Pero me está reventando ahora mismo, ¿vale? No lleva a Logbit, pero vuelve a llevar a Barril. Y yo vuelvo a ir... Vale, aquí hemos defendido muy bien. Y yo vuelvo a ir sin tronco. ¿Vale? O sea que... No sé yo qué os diga. A ver, no debería tener ya el tornado, ¿no? ¿Ciclamos antes que él o no? ¿Hemos gastado bola? Yo creo que ciclamos antes que él, pero no tenemos... Voy a atacar a la derecha. Ya tiene el tornado. Ahí está. Chispitas va a cargar. ¿No pegues? Ha pegado desde lejos. Chachi. A ver, vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Esto y esto. Bueno, ha pegado dos golpes, chispitas, ¿eh? La madre que lo hice. Esto, chicos, huele chungo, ¿eh? Esto huele muy mal. Esto huele a derrota de aquí a mi casa. En fin, le tiramos la bola de fuego a la princesa. Y esto fue la partida. Ha tirado un predica a los murcielaquillos. Es lo que tengo para defender el barril. O sea que 19 segundos. 19 segundos que pintan a partida. Con el tornado el monta no va a llegar en la vida. Esperamos un poco para tirar el zap. En plan que se piense que no lo tenemos. Aquí meto la bola de fuego de sorpresa. Ha sido una buena bola de fuego. Pero buena partida. Y bien jugado. Y aquí veis, pues, lo que es jugar contra un jugador top. Nos ha reventado con los tres mazos. Chicos, chicos, chicos. Me ha acabado aquí. Temper dice que él ve un 1 vs 1 con chispitas. Va a ser un poco troll. O sea, me he hecho ahora mismo este mazo con esqueleto gigante. Con pandilla, con ejército de esqueletos, tronco, veneno, zap, tornado y cementerio. O sea que puede pasar cualquier cosa. Voy a ponerle que estoy ready. Y sin cohete, ¿eh? Vamos ambos sin cohetes, que me lo conozco. Y se me pone cohete. Y si se me pone cohete, el chispitas deja de tener valor. Es un mazo, o sea, él va a jugar con chispitas. Yo voy a jugar con chispitas. Pero puede pasar cualquier cosa. Así que vamos a ver qué nos dice y a darle caca. Vale, chicos, pido partida. Vamos allá, ¿eh? Mazo troll de chispitas. No es una maravilla. Así que a ver qué se puede hacer. Z-temper, wisi-temper. Vamos a ello. Buena suerte, buena suerte. Vaya comienzo de nada. De caca. En fin, empiezo con pandilla. Vamos a meter presión ya. Metemos presión desde el minuto uno. Mega esbirro. Nos puede fastidiar, ¿eh? Nos puede fastidiar porque el veneno... Jolín, qué comienzo más malo. Jolín, qué comienzo más malo. ¿Qué hago? ¿Le tiro un veneno o qué? Le tiro un cementerio veneno a la bruja. Es que ha sido un comienzo horrible, ¿eh? Dios, se puede empezar peor, pero es difícil. En fin, metemos esto para que tanquea todo. Y, ojo, ojo. Hay que cargarse eso que nos revienta. Hemos gastado el zap. No era lo que queríamos gastar, pero es lo que hay. Lo bueno es que chispitas prácticamente muere con la bomba del esqueleto gigante. Así que me vale. Ahí va. Por eso he puesto el esqueleto gigante. Prácticamente, acordaros, no muere. Solo prácticamente. En la práctica. Y lo bueno es que con esta cartita maravillosa nos quitamos eso de en medio. Voy a tirar el cementerio, ¿eh? Voy a aprovechar esos tres esqueletos que ya están ahí. Para que hagan pupilla. El mega esbirro no es lo mejor para defender. Y a ver qué se puede hacer, ¿vale? O sea, no os prometo nada, pero bueno. Hemos tenido un comienzo de mazo horrible. Eso me lo reconoceréis. O sea, que ha llegado un momento que es que os juro que no sabía ya qué tirar. Porque daba igual lo que tirase que es que no podía hacer nada. Hay que resetar a chispitas. Vale. Un reset. No debería pegarme a la torre. No, no me pega a la torre. Eso es bueno. Y la bomba. ¡Ah, amigo mío! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Este veneno es muy bueno. Creo yo. Vamos a ponerlo un gracias. Y ahora... Con cabeza, ¿eh? Con cabeza. Ejército de esqueletos desde atrás. Pandilla desde atrás. Esqueleto gigante desde atrás. ¿Vale? Creo podemos defender. Creo. Tiramos cementerio. Tiramos veneno. Tiramos pandilla. Va a tirar un gigante por la izquierda. Ahí está. Vale. Metemos tronco. No. Aréjate. Le ha pegado la torre, desgraciado. Muere. Todo. No. Sí. No sé. Yo que sé. ¿Qué queréis que os diga? ¡Loco! Se ha liado. Se ha liado. Vale, ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo, ¿eh? No. Voy a perder, la verdad. No, que hemos estado muy cerca. No. Aguantad. Aguantad, pequeños. La pierdo. La pierdo, pero ha estado entretenida, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo. Ojo, que bueno la he perdido. ¿Se aguanta? Tírate. ¡Ay, qué rabia! Buena partida. Buena partida. Ha estado muy chula, ¿eh? Ha estado muy chula. Ha estado muy chula. Ha sido muy divertida. Ha sido muy divertida. Pues nada, chicos. Ya estáis viendo cómo es jugar contra un top. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Intentaré traer capítulos diferentes de esta serie. Es esta, por principio, me dio la partida. Y sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que él la ganaba igual, aunque no hubiese tirado ese top. Pero bueno, ha jugado muy bien. Tiempo es un jugadorazo. Intentaré traer a otros jugadores competitivos y hacer un mejor papel. Pero bueno, nos han reventado. Nos lo hemos pasado bien. Y eso que cuenta, chicos. Espero que os haya encantado. Ya sabéis que podéis suscribiros a la canal si no estáis. Y compartid este vídeo. Y que nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!